Alex DJ viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Mira que lindo, yo visto del diseñador de moda José Raúl, fashion, lindo, hermoso, a la moda, gracias José Raúl. Mira, en este momento los quiero invitar a la segunda temporada de La Voz que llega a Telemundo, sé parte del reality musical más importante del mundo, inscríbete en lavozcasting.com y ven a la audición el sábado 20 de julio aquí en las instalaciones de Telemundo, tu canal, queremos tu voz, así que si usted canta es importante, venga para acá para la audición, en este momento queremos que voten, entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, que el ganador se va a llevar 200 dólares y próximo, lo próximo por mil dólares, viene el grandote finito, vamos una pausa, Puerto Rico gana.